4 semanas, 4 malditas, largas semanas y con ayuda, son las que he tardado en echar adelante el proyecto de lo que estáis viendo por ahí detrás, de la página web. La página web con sus primeras entradas y cierto material del que ahora en un rato os hablo un poquito. A veces cuando se empieza a hacer cosas que no se sabe, pues nunca se sabe lo que se va a tardar en hacer esas cosas que no se sabían antes de empezar a hacerlas. Pero bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con el tema del vídeo y que seguramente pues tampoco te interese demasiado. Hoy vengo a hablarte justamente de las cosas que no tiene Final Cut y de cómo puedes tenerlas de forma pues más o menos fácil. Así que, vamos con ello. Final Cut es como te decía un programa bastante intuitivo y que funciona muy bien, pero por desgracia hay ciertas cosas que no contemplan, o al menos de momento, como por ejemplo son los sistemas de trackeo o también tener capas de ajuste para hacer ciertas modificaciones y poder editar pues más fácil o más rápido, más cantidad de motion graphics para ayudar a la gente que está empezando o también sistemas de reducción de ruidos y demás. Detalles, ciertos detalles que, como te digo, no están de forma nativa en Final Cut, pero que, por supuesto, puedes agregar a través de plugins. Los plugins son pequeñas extensiones que o son gratuitas o son de pago y que se agregan de forma externa a Final Cut y le dan de esas ciertas funcionalidades que antes no tenía. Así de fácil. Y ahora bien, ¿cuáles son los mejores plugins, cuáles son las mejores extensiones para Final Cut y de dónde puedes descargarlas? Amigo, eso es lo que vengo a contarte hoy. Lo primero que creo que le falta a Final Cut y para mí una de las herramientas pues más útiles a la hora de editar son las capas de ajuste. Las capas de ajuste son elementos transparentes que lo que nos permite pues es aplicar directamente efectos en ellos o, por ejemplo, agregar correcciones de color, modificar la escala de la imagen, agregar keyframes, distintas funciones que podemos hacer a la imagen sin afectar de forma destructiva, vamos a decir, directamente pues a los clips que tengamos y además podemos transmitir simplemente alargando esa capa de ajuste todos los efectos, todas las correcciones de color a todos los clips que queramos. Y ahora te estarás preguntando, bueno Dani, ¿dónde puedo conseguir esa capa de ajuste? Pues eso es justamente lo que he estado trabajando estas últimas cuatro semanas con la página web. Justamente aquí abajo en la descripción te dejo un enlace a mi página web, a una sección de la página web, donde vas a poder descargar mi propia capa de ajuste creada por mí desde cero. Esta capa de ajuste pues aquí, bueno, en esta página web te explico cómo se descarga, cómo se instala y luego pues para poder utilizarla pues es muy fácil, simplemente tienes que arrastrar la capa de ajuste desde pues los títulos de Final Cut, te explico en ese vídeo en la página web donde se almacenará y luego cuando ya la tengas en la línea de tiempo sobre los clips de las imágenes que quieras modificar pues ahí vas a poder agregar todos los efectos y modificaciones que quieras para alterar los clips que estén justamente por debajo de esta capa de ajuste. Otra de las cosas que creo que le falta a Final Cut son movimientos más realistas, más orgánicos, más fluidos. Por ejemplo los movimientos de zoom in o zoom out con rampas de velocidad. Podemos hacerlo a través de keyframes pero por desgracia ese movimiento pues como te digo queda muy poco orgánico, muy poco realista. Pero existe un plugin que es 100% gratuito y que puedes descargar desde la página web de motionbfx.com Por supuesto te dejo el enlace en la descripción. ¿He hecho un pareado sin haberlo planeado? Este plugin tiene un montón de configuraciones y posibilidades que la verdad es que ni yo mismo conozco todas pero lo más básico es realizar ese movimiento de zoom in, de zoom hacia adentro o de zoom hacia afuera, zoom out. Y todo esto acompañado pues de ese desenfoque de movimiento y de esa diferencia de velocidad para que el zoom pues sea mucho más realista. Solo tienes que modificar el parámetro de cuánto zoom quieres que haga y justamente hasta ese punto si lo pones al 400% pues el foco tenemos que modificarlo también en función de eso. Si luego lo pones al 300% pues tendrás que modificar el foco a que esté al 300% porque si no pues obviamente estará desenfocado. Y con esto ya estaría. Podemos alargarlo además cuanto queramos para que tarde más tiempo en volver a la posición a la que estaba antes o incluso también elegir que solamente se haga zoom in, que solamente se haga zoom out o lo que se nos ocurra. Y ahora que hablamos de plugins de esta página web de motionbfx pues tienen un pack que en este caso no sería gratuito pero que me parece brutal sobre todo para aquellos que estéis empezando sobre todo los que queráis crear contenido para YouTube que es el pack o los plugins de M-Tuber 1 y M-Tuber 2. Estos plugins pues los que nos van a permitir es tener distintos motion graphics, distintos elementos, distintos efectos y por ejemplo también pantallas finales, thumbnails como se llama, los titulares para poder poner nuestro nombre de las redes sociales, muchos elementos que la verdad es que te van a facilitar mucho y quitarte muchos comederos de cabeza a la hora de crearlos para agregarlos a tus vídeos. Pero claro, cada uno de estos plugins cuesta 89 dólares. Un precio pues bastante elevado sobre todo si estás empezando. Pero tengo que decirte que además de estos plugins por separado en motionbfx también vamos a encontrar distintos packs que lo que hacen es agrupar pues 4, 5, 6, 7 plugins diferentes y que la verdad es que lo hacen una oferta pues muy interesante. Por ejemplo, con mvundleblogger pues tenemos aparte de estos dos plugins de M-Tuber 1 y M-Tuber 2 pues tenemos otro para crear stories pues bastante llamativas para nuestra cuenta de Instagram, otro que nos da la posibilidad de tener una intro personalizada y editarla directamente desde Final Cut de una forma pues bastante fácil y sin tener que pasar por After Effects. Tenemos también marcadores, tenemos también pues pequeñas etiquetas que sobre todo para las personas que creéis contenido de moda pues os va a venir bastante bien. En definitiva, un conjunto de plugins muy llamativos y que obviamente tiene un precio elevado, pero que si entras a través del enlace que te dejo aquí abajo en la descripción y pones este promo code que está apareciendo ahora mismo, obviamente este promo code pues tiene un tiempo limitado que de momento no sabemos exactamente cuánto es, pero al menos ahora mismo, si lo compras ahora mismo, pues tienes este pack completo incluso un poco más barato que el 50% al que está ahora mismo. Otra de las grandes cosas que le falta a Final Cut son los sistemas de traqueo, que si no sabes lo que es, pues por ejemplo sería algo como agregar a la punta de este dedo un objeto y luego moverlo a la vez que se está moviendo pues este dedo. Así de fácil. ¿Y cómo se hace esto en Final Cut? Pues a través de un plugin que tenemos en la página web de la empresa Pixelfin Studios. Pixelfin Studios es otra de las páginas web bastante interesantes a la hora de adquirir plugins para Final Cut. En este caso te quiero hablar de todos los plugins que tienen de traqueo, que dependiendo del tipo de traqueo que queramos hacer, desde un traqueo simple, un traqueo de perspectiva, un traqueo de superficie, un traqueo de caras, dependiendo de eso, del tipo de traqueo que queramos realizar, pues deberíamos de adquirir uno u otro. Aunque bueno, al igual que teníamos en Mulsum VFX, pues también podemos comprarlo a través de distintos packs. Por ejemplo, el tema del traqueo lo podemos adquirir desde el pack que se llama el Track Suite. Entrar a explicarte cómo funciona cada uno por separado, pues la verdad es que se haría este vídeo un vídeo totalmente inmenso. Así que si quieres conocer alguno de estos plugins en particular, tanto estos como los que te voy a hablar ahora, como los que ya te he comentado, pues déjalo en un comentario por aquí abajo. Y si veo que de verdad muchos de vosotros, pues, quieren que hable de ese plugin, pues haré un vídeo en concreto de ese. En concreto, obviamente. Pero en definitiva lo que hacen es seguir diferentes puntos y de diferentes formas para poder agregar o acoplar diferentes imágenes y crear vídeos como estos. El audio es otra cosa súper importante a la hora de hacer un vídeo y tenemos que cuidarlo lo máximo posible cuando estamos grabando y también cuando estamos en edición. El problema está en que cuando grabamos en un sitio pues medianamente grande o que no tiene muchos muebles, el eco, este eco horrible que estás escuchando ahora mismo, pues aparece con nada que empecemos a hablar. ¿Y qué me dirías si te digo que con un plugin, con un simple plugin para Final Cut, puedes pasar de un audio como este a un audio como este? Un audio que se escucha bastante mejor, que no tiene tanto eco y que además lo puedes hacer, pues como te digo, con un plugin, con el plugin de Eco Remover. Bueno, Eco Remover es un plugin de la empresa FX Factory, otra de las grandes empresas que también hacen plugins específicos para Final Cut, aunque bueno, justamente los plugins de esta empresa también son compatibles con DaVinci Resolve o After Effects o Logic Pro, por ejemplo, entre otros programas. Y lo que nos va a permitir, pues en concreto este plugin, es como has visto, eliminar el eco por completo o más o menos, vamos a decir, dependiendo de la situación, pues funcionará mejor o peor, de cualquier vídeo. Lo único que hay que hacer es aplicar este efecto sobre el clip que queramos corregir el audio, eliminar ese eco y a través del D-Aler, pues configurar las distintas intensidades de eliminación de eco para así, pues que se mejore el audio en la medida de lo posible. Aunque bueno, por supuesto, también tiene sus limitaciones y podemos acabar con un audio, pues bastante enlatado y bastante feo si nos pasamos por la ecualización. Y bueno, espero que este vídeo te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido de muchísima ayuda. Si quieres más plugins como estos, pues por supuesto, déjamelo en un comentario y si veo que realmente muchos de vosotros, pues, quieren más vídeos como este, os enseñaré algunos de los plugins, algunas de las extensiones para Final Cut que tengo y que hacen, pues, verdaderas burradas. Espero que os haya gustado, como os digo, y nosotros nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo en Danisplast. Adiós. ¡Hasta luego, Lucas! Visita mi web para encontrar cositas muy interesantes y suscríbete que te enviaré, pues, la capa de ajuste y muchas más cosas que irán saliendo y spoilers, spoilers de los próximos vídeos. Adiós. Hasta luego, Lucas. ¡Suscríbete!